Es importante para todos escuchar este poema, repito, de Mario Benedetti que se titula Hombre preso que mira a su hijo Cuando era como vos Me enseñaron los viejos Y también las maestras Bondadosas y miopes Que libertad o muerte Era una redundancia A quien se le ocurría en un país Donde los presidentes Andaban sin capangas Que la patria o la tumba Era otro planazo Ya que la patria funcionaba bien En las canchas y en los pastoreos Realmente botella No sabían un corno Pobrecitos creían que libertad Era tan solo una palabra aguda Que muerte era tan solo grave o llana Que cárceles por suerte una palabra estrujula Olvidaban poner el acento en el hombre La culpa no era exactamente De la mente de Dios Sino de otros Más duros y siniestros Más duros y siniestros Y esto sí Como nos ensartaron En la limpia república verbal Y como idealizaron La vidurria de vacas y estancieros Y como nos vendieron Y como nos vendieron Un ejército Que tomaba su mate en los cuarteles Uno no siempre hace lo que quiere Uno no siempre puede Por eso estoy aquí Mirándote Y echándote de menos Por eso es que no puedo despeinarte el popo Ni ayudarte con la tabla del nueve Ni acribillarte a pelotazos Vos sabes bien Que tuve que elegir otros juegos Y que los jugué en serio Y jugué por ejemplo a los ladrones Y los ladrones eran policías Y jugué por ejemplo a la escondida Y si te descubrían Te mataban Y jugué a la mancha Y era de sangre Botija Aunque tengas pocos años Pienso que hay que decirte la verdad Para que no lo olvides Por eso no te oculto Que me dieron picanas Que casi me revientan Los riñones Todas estas llagas Hinchazones y heridas Que tus ojos redondos Mira hipnotizados Son durísimos golpes Son botas en la cara Demasiado Demasiado dolor Para que te lo oculten Demasiado suplicio Para que se me borren Pero también es bueno que conozcas Que tu viejo cayó O poteó como un loco Que es una linda forma de callar Que tu viejo olvidó Todos los números Por eso no podría ayudarte Ni las tablas Y por lo tanto Olvidé Todos los teléfonos Y las calles Y el color de los ojos Y los cabellos Y las cicatrices ¿Y en qué esquina? ¿En qué bar? ¿Qué parada? ¿Qué casa? Y acordarme de ti De tu carita Me ayudaba a callar Una cosa es morirse de dolor Y otra cosa es morirse de vergüenza Por eso ahora Me podés preguntar Y sobre todo ¿Puedo yo responder? Uno no siempre hace lo que quiere Pero tiene el derecho De no hacer lo que no quiere Llorando más Todavía Son más ganas Que los hombres no lloran Aquí lloramos todos Gritamos Moqueamos Chicheamos Perreamos Maldecimos Porque es mejor llorar Que traicionar Porque es mejor llorar Que traicionarse Llorar Porque es mejor llorar Que traicionarse Segunda Como Los hombres Son Son Sus Son Son Ald 1950